Nuestra Colima, el hogar de todo lo que amamos, comienza hoy una nueva historia. Una historia donde sembraremos la paz. Queremos recuperar la paz. Por eso damos inicio a esta campaña de Calles Seguras en las que el patrullaje será 24 horas en todo el estado. Soy Indira y vienen nuevos tiempos para nuestra colima.